Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre pensión de viudedad. Voy a publicar dos vídeos consecutivos. En el primero de ellos, es decir, en este, voy a tratar los requisitos que se precisan para que se reconozca una pensión de viudedad. Y en el segundo hablaré sobre la cuantía que se reconoce por esta pensión en cada caso, dependiendo de las circunstancias del futuro beneficiario. Por otra parte, comentaros que ya hemos llegado a los 100.000 seguidores, todo un hito, con lo cual mi alegría hoy es mayúscula. Realmente llegamos a esta cifra la semana pasada, pero debido a acumulación de trabajo, juicios, reuniones, tareas pendientes, etc., no tuve tiempo de grabar un vídeo. Así que aprovecho el presente para agradeceros a todos los que seguís el canal, porque cuando empecé mis andaduras en YouTube, ni remotamente se me hubiese ocurrido que llegaría a esta cifra. Yo pensaba que tendría 2.000, 3.000, 4.000 seguidores, pero ¿quién iba a pensar que llegaríamos a este nivel? Supongo que en breve YouTube me mandará la famosa placa plateada que suele enviar a quienes llegan a 100.000 seguidores. Cuando la reciba, la compartiré en un vídeo y os volveré a agradecer a todos los seguidores por haberlo hecho posible. Aprovecho también para deciros que estoy preparando ampliaciones de este canal de YouTube, ya os iré comentando poco a poco, pero la primera de ellas es la inauguración de la nueva página web www.elpensionista.es. Ahora sí, vamos a tratar el tema que nos ocupa en este vídeo, la pensión de viud de edad y los requisitos que se precisan para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social la reconozca. Y como siempre os pido, si os gustan estos contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube. Ya somos 100.000, pero podemos superar esa cifra. El primer requisito para el reconocimiento de una pensión de viud de edad es que la persona fallecida haya cotizado un mínimo a la Seguridad Social, como ocurre con el resto de pensiones. En el caso concreto de la pensión de viud de edad, este mínimo es de 500 días dentro de los 15 años anteriores al fallecimiento, siempre que la persona fallecida estuviese en situación de alta o asimilada. En caso contrario, si estaba en situación de no alta, no tenía ninguna relación con la Seguridad Social, el requisito de cotización mínima es que haya cotizado al menos 15 años durante toda su vida laboral. Para quienes os estéis preguntando qué significa situación asimilada al alta, os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo. Y para el caso de personas fallecidas debido a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no se requiere ningún mínimo cotizado para que su cónyuge o pareja, de hecho, pueda cobrar la pensión de viud de edad. Otro requisito para cobrar la pensión de viud de edad es que la persona fallecida tuviese un vínculo matrimonial, fuese cónyuge o pareja de hecho de la persona que va a solicitar la pensión de viud de edad. No se requiere que tenga ninguna dependencia económica el futuro pensionista con relación a la persona fallecida porque es una pensión independiente de las circunstancias económicas, aunque, como veremos en el siguiente vídeo, estas circunstancias sí que pueden determinar que la pensión de viud de edad sea más o menos elevada. Además, se reconoce cualquier matrimonio celebrado en el extranjero, incluso aunque no se haya inscrito en el registro civil español. No obstante, cuando la enfermedad que provoca el fallecimiento fuese anterior a la celebración del matrimonio, se va a requerir un requisito adicional y es que la unión matrimonial haya tenido una duración mínima de un año, salvo que se tengan hijos en común. Si se tienen hijos en común, no es requisito la duración de un año del vínculo matrimonial. También es posible cumplir este requisito cuando la unión matrimonial sea por una duración inferior a un año, pero sumada a la convivencia anterior que se pueda acreditar sumen más de dos años, es decir, convivencia acreditable más matrimonio inferior a un año igual o superior a dos años. Y en caso de que no se cumplan los requisitos de duración de la unión matrimonial o que no se tengan hijos en común, se puede reconocer una pensión de viud de edad por la misma cuantía, pero por un máximo de dos años. Después se extinguirá. También es posible el reconocimiento de una pensión de viud de edad a personas que anteriormente al fallecimiento se hubiesen separado o divorciado de la persona fallecida. En estos casos deben cumplir dos requisitos. El primero es que no hayan contraído nuevo matrimonio con una persona distinta y el segundo es que tengan reconocida una pensión compensatoria que se extinga como causa del fallecimiento. No obstante, esta norma no es taxativa y también se ha reconocido la pensión de viud de edad a personas que no tenían una pensión compensatoria reconocida, pero sí que tenían una pensión de alimentos. Hay que valorar los casos individualizadamente. Y como excepción, se puede reconocer la pensión de viud de edad a víctimas de violencia de género aunque no cumplan este requisito, aunque no tengan reconocida una pensión compensatoria. Y en cuanto a las parejas de hecho, se les puede reconocer también una pensión de viud de edad, aunque no tengan un vínculo matrimonial con la persona fallecida e incluso aunque no estén inscritas en el registro de parejas de hecho correspondiente. No obstante, en ese caso deberán acreditar una convivencia mínima de cinco años que pueden demostrar, por ejemplo, aportando un certificado de empadronamiento, salvo que tengan hijos en común, en cuyo caso no tienen que demostrar ninguna convivencia anterior por un periodo mínimo. Como excepción, también encontramos a las víctimas de violencia de género que tampoco deben acreditar este periodo de convivencia de cinco años. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí el vídeo sobre los requisitos que se deben cumplir para el reconocimiento de una pensión de viud de edad. Si queréis ampliar información, tenéis un enlace en la descripción de este mismo vídeo que os llevará a un artículo que he escrito en elpensionista.es, donde podréis encontrar mucha más información al respecto. Con esto me despido a todos vosotros. Os agradezco de nuevo el hecho, el hito de haber llegado a 100.000 seguidores y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.